¡Suscríbete! Por reyes pedí una vida nueva, y lo conseguí, y ahora vivo a mi manera, y eso no lo hace cualquiera, y no cambio ya por nada este ratita que a tu veras. Bienvenidos a la primera edición de Benditos Domingos, ahora sí, compadre, gracias. Benditos Domingos Y aquí va la conclusión, con el gusto que da estrenar zapatos, Imagínate que el trato es estrenarte entero, como American Beauty pero en rumbero, a mí no me da miedo que nadie me dispare. Me siento ligero como una pluma, de sol en sol, de luna en luna, de flor en flor, sin atadura. Porque por reyes pedí una vida nueva, y lo conseguí, y ahora vivo a mi manera, y eso no lo hace cualquiera, y no cambio ya por nada este ratito a vuestra vera. Buenos días, buenas tardes, buenas noches aquí, Mr. Quilombo. Un placer estar con ustedes.